Hey que tal youtube, aquí Estrano y bienvenidos a otro video de Brave Frontier la versión japonesa Esta vez les traigo este video que es el video de la quinta misión en el sistema de logros, la quinta misión especial y esta misión es completar la prueba extra número 1, la prueba contra Lujina en 25 turnos o menos y de hecho este es el primer video de Lujina que yo hago en el canal aunque ya he completado Lujina en Japón varias veces y también he completado en Global, la completé solamente una vez para conseguir el premio y ya, nada más de eso y en serio discúlpenme mucho porque este video no es un intento serio de Lujina al igual que los videos anteriores fue algo que dije, saben que yo puedo completar a Lujina de forma fácil así que es lo que voy a hacer y aquí no hago los movimientos inteligentes como para completar a Lujina pero igual la puede completar, así que sin más que decirles vamos a empezar con esto aquí no les pongo con detalle el equipo porque creo que se me olvidó o lo pongo hasta el final creo que sí lo mostré hasta el final pero en este caso lo que yo voy a llevar es un equipo muy raro para mí de hecho ya ni siquiera me acordaba de qué equipo llevaba y como pueden ver aquí mi idea original era llevar a Rosetta al líder y quería llevar a Rosetta y Raga pero por alguna razón se me ocurrió cambiar los líderes y en vez de Rosetta y Raga me llevé a lo que era Maxwell líder y aquí van a ver cómo lo cambio ahorita cómo cambia a Rosetta por Maxwell y es algo bastante raro, de hecho yo igual cuando lo vi porque estos videos yo los grabé ya hace un tiempo me sorprendí porque realmente es algo raro que lleve a... últimamente prácticamente nunca llevo a Maxwell líder es muy raro que lo lleve, o más que la lleve porque es mujer y bueno este equipo se compone de un equipo básico de pruebas realmente solamente ahorita que vean el equipo se los muestro bien, en este caso llevo a Maxwell obviamente por su habilidad de líder que me da un boost en ataques, bueno en golpes críticos no lo llevo por la segunda parte de su habilidad de líder que es de habilidad elemental porque el buff de Nail, aunque Nail me da buff de fuego la habilidad de líder de Maxwell no afecta cuando son buffs bueno son elementos agregados, tiene que ser su elemento base así que realmente no importa la segunda parte de su habilidad de líder aunque soy seguro de que también la lleve porque genera 66 cristales de 66 battle crystals en su super rayburst y también es una buffer de crítico aunque sin duda pude haber escogido mejor pude haber llevado a Rosetta y tal vez me pude haber llevado a no sé, Cort, Kira, cualquier otro líder hubiera sido mejor creo yo pero elegí por ARK, ARK lo que tiene en su habilidad de líder es que da 35% a todas las estadísticas da un boost de 70% de drop rate de battle crystals al hacer Spark y también aumenta 70% si no me equivoco el daño de Spark y luego las demás unidades, tengo mi Aaron como mitigador tengo a mi FIBA para que movente el drop rate de battle crystals y de heart crystals y la siempre obligatoria anti-debuffer que en mi caso es IBRIS así que con eso ya podemos empezar y realmente no es una prueba extremadamente difícil si se saben los puntos mortales les seré sincero ya no me acuerdo muy bien la razón por la que digo que no son ni tantos serios es porque ya ni siquiera me acuerdo de los puntos mortales de estas pruebas son pruebas que ya me aprendí lo básico como para poderlas completar sin ningún problema pero vamos a empezar con esto tenemos a gravión y al dragón en este caso gravión tiene dos puntos mortales si no me equivoco el 70% y 50% probablemente sea después del 50% pero me acuerdo más del 70% y aquí lo que pasa es que cuando hacen que la salud de gravión baje del 70% va a ser una animación de carga y no ataca ese turno pero va a ser una animación de carga que significa que en el siguiente turno va a ser un ataque mortal en este caso la estrategia son dos es una, matarlo en dos turnos o dos que es prácticamente lo mismo matarlo en tres atacar de forma normal y bajarlos o usar su mitigador al inicio atacar de forma normal para bajarlo poco antes del 70% o de hecho hay cosa que tiene 70% porque muchos dicen eso pero realmente es un poquitito antes probablemente sea como 75% de salud que lo activa porque si se quedan por ejemplo por aquí de salud que es un poquito antes del 70% igual hace su animación de carga así que es un poquitito antes pero otra estrategia es atacarlo hasta que llega aquí y luego intentar matarlo en uno o lo mismo en dos turnos es prácticamente lo mismo simplemente en este caso se ahorrarían fujins es la diferencia principal pero aquí no ahorré ninguna fujin usé mis 5 fujins de inicio o activé mi buff de fuego que es de nail activé mi buff de spark activé mi buff de hard crystals obviamente usé mi mitigador y solamente usé arc pues porque pues porque no realmente arc no tiene unos buenos buffs en sus cosa que es más raro que lo trajera les voy a ser sincero supongo que lo trajan solamente porque apenas había salido y lo quería probar pero bueno una vez que metan a gravión aparece Lugina y Lugina si tiene sus trucos en este caso lo hice mal y ahorita les diré por qué les explico rápido eso Lugina tiene en sí en su primera forma tiene dos ataques mortales disculpen como digo ya no me acuerdo muy bien de los puntos exactos pero Lugina a lo largo de su salud va a invocar a otras unidades invoca en este caso a Riquel a a no me acuerdo de la que inflige estados bueno invoca a Riquel invoca a Selvan y así llama anámica anámica y creo yo que si no me recuerdo al 70% él hace un ataque mortal que va a matar a una de sus unidades lo quieran o no y aquí la estrategia es que Lugina también hace un ataque mortal que mata a dos unidades en su punto de 50% que aquí lo recomendado y que yo siempre hago cuando hago bien esta prueba es tragarle el primer mortal bajarle a Lugina la mayor cantidad de salud posible sin pasar el 50% quedarme cerca quedarme cerca del 50% y luego de aquí spammear mi Brave Wars para que lo pueda bajar la cantidad suficiente de salud no tienen que matarlo porque hay un punto por aquí no soy muy seguro pero no tienen que matarlo en el que cambie de forma y es recomendado estar cerca del 50% tragarse el primer mortal y luego de aquí bajarle la salud necesaria para que cambie de forma y así se salten los dos mortales hay algunas veces y si me ha tocado que aunque lo aunque entre comillas me salten los mortales aún así los recibo cuando cambia de forma cosa que es raro pero creo creo que solamente me ha pasado una sola vez así que no es muy constante y yo aquí fallo porque me trago me trago los dos mortales no le hago el daño suficiente pero pues que se le puede hacer aquí lo bueno es que el dragón quedó vivo porque el dragón me da un poco de llenados de raybors sin duda puede hay muchos equipos mejores que este hay muchos equipos mejores que el que yo usé de hecho ahorita yo me quedé con cara de por qué llevé eso supongo yo porque estoy seguro que así fueron los equipos anteriores que esas eran las unidades que tenía ahí ya puestas en los slots de equipos y no las quise cambiar así que supongo que por eso las elegí pero bueno ahí vi que me traqué el primer mortal y cosa importante cuando Selvan aparece pone un buff de defensa y ese buff de defensa es estúpidamente alto reduce muchísimo el daño que le hacemos a Lugina y esa es la razón por la que quieren hacerle el daño cuando está lo más cerca posible al 50% para que aseguren estén casi asegurados de que van a poder hacerle daño suficiente para que cambie de forma sin que hagan sus mortales en este caso yo por idiota decidí ir con todos los breakboards aún sabiendo que bueno probablemente pensaba que sí lo iba a lograr pero aquí veo que simplemente era imposible bajarle daño la salud suficiente para que cambiara de forma así que ahí está el problema me traqué todos los mortales sin embargo aquí tuve suerte ¿por qué? porque un mortal le pegó a FIBA si no me equivoco y el otro le pegó a IBRIS y la suerte de eso es que IBRIS su habilidad su habilidad extra su extra skill lo que hace y es la razón por la que no murió es que cuando bajan salud al 20% automáticamente se pone un buff de Angel Idol a sí misma y eso y el Angel Idol hace que la vuelve entre comillas la vuelve mortal por un turno bueno no por un turno sino por una vida por así decirlo en sí el efecto es que la haga que ella pueda resistir un ataque que fuera mortal en este caso un ataque que la matara y eso es lo que pasa como le pegó a ella pues no la mató por su habilidad especial y ahí me pude ahorrar una pócima para revivir una vez que Lugina cambia al 70 digo a su segunda forma que viene de 5 estrellas aquí también discúlpeme que no sepa esto como digo no estoy muy seguro de los puntos mortales porque yo no me acuerdo de estas pruebas sin embargo hay personas en sí no hay nada preocupante aquí absolutamente nada sin embargo si no mal recuerdo he escuchado que personas dicen que Lugina hace un ataque mortal como el que mata mis unidades de una a una cada cierta cantidad de turnos yo no recuerdo haber visto esto nunca ni siquiera en mi instante de global lo vi así que no estoy muy seguro si es correcto o no probablemente simplemente lo mato demasiado rápido para que lo pueda ver pero en serio disculpen que no sepa bien eso aquí algo importante es que va a llegar un punto en el que invoca a Zenlite y Zenlite les puede quitar el Braille World y también hay un punto que si no me equivoco es el 10% y es un ataque mortal llamado Morta Sky Garden y este ataque es una cantidad estúpida de daño hay dos formas matarlo directamente digamos del 20% al 10% del 15% al 0% simplemente intentar matarlo en un cierto punto sin que pasen sin que quede vivo con poco menos del 10% de vida para que no le hagas ataque mortal que es lo que llevo en esta prueba sin embargo Morta Sky Garden si no me acuerdo se puede sobrevivir con mitigación normal aunque recomendado mejor que usen un Ultimate Bravers como el de Aaron o el Deus o el Limo que mitigan 75% del daño para que lo puedan sobrevivir en caso de que tengan que sobrevivirlo yo como ya lo mato pues no me tengo que preocupar de eso pero bueno como digo ven que esta prueba realmente es bastante sencilla aunque hubiera usado mis 3 posimas de Revive en su primera forma no hubiera tenido ningún problema en esa prueba es porque simplemente ya esta bastante sencilla si digo si te sabes lo básico para poderla completar simplemente es sencilla también de hecho les seré sincero creo que la prueba más difícil que hay hasta el momento sería bien la de o bien la de Carl o tal vez la de Alphadilly porque también la prueba contra Ar que no está muy difícil pero bueno aquí en este caso estoy ahí como que dudando estoy viendo si el buff de defensa de Selvan sigue ahí pero no no sigue ahí así que digo ¿saben qué? vamos a usar un Ultimate Braivor sin embargo ahí creo que se lo hubiera matado sin ningún problema ahí lo que yo hago es empezar a usar mi Ultimate Braivor para defenderme de Morta Sky Garden en caso de que fuera necesario sin embargo el cabrón de Silent Night me quito mis Braivor así que no no pasó también ahí miren la suerte no me mataron a dos unidades cosa que es raro porque ahí sin duda pudieron haber muertos sin ninguna dificultad a Nail y Ark y aquí también me voy a defender Aaron estoy seguro de que tiene Dandelga y Emprestir Emprestir da 5 cristales de Braivor al final de cada turno y Dandelga da 3 así que recibe 8 cristales además de que su habilidad extra hace que reciba Braivor cada vez que recibe daño y también le da 15 cristales al equipo a todas las unidades así que perfecta habilidad de líder y casi seguro de que lo mato sin siquiera tener que soportar muerto a Skygarden si lo maté o no ah no no lo maté de hecho incluso dice muy poco daño podría jurar que lo mataba pero ahí bueno ahí no creo que hubiera sido ahí no creo que hubiera sido necesario usar el ultimate Braivor y también ahorita es muy fácil usar un ultimate Braivor simplemente yo como me gasté mis 5 Fujin's al inicio tuve que poner guardia ahorita en Japón pueden usar su overdrive y usar una una Fujin directamente en el mismo turno por usar su ultimate Braivor ese mismo turno sin embargo como no tenía pues no lo pude activar en ese mismo turno y no tuve más que más elección que poner guardia pero ya se fue el pobre de ese la de Luchina y 3 de sus amigos ahora te queda Zen Knight y por alguna razón aunque está muerto me sigue diciendo cosas que raro no Zen Knight no hace nada de por si solo Zen Knight no hace casi nada de daño como pueden ver incluso sin mitigación hace muy poco daño así que si se quedan solos con Zen Knight pues el pobre no hace nada solamente es molesto porque quita Braivor pero bueno ahí está y en serio disculpen que este video fuera tan torpe en lo que sería la como una guía porque realmente no creo que este video sirva como guía y además que nada como les muestro como completé esta prueba pero igual se pudo incluso me pude ahorrar una revive pero si sin duda es un video bastante torpe de esta prueba literal yo si he tenido partidas perfectas en el que solamente tengo que usar una sola revive que es lo indicado que es solamente la del primer mortal de su primera forma pero si bastante torpe esta pelea así que en serio discúlpenme por eso pero bueno se pudo se pudo y si yo pude ustedes también pueden en Japón en Japón no es difícil conseguir cita estrellas si saben en que rey top invocar y ahorita en este momento cosa que olvido mencionar ahorita ahorita en Japón en el momento que estoy comentando esto está el evento de que consiguen ahorita ya hay dos puertas para invocar la puerta en la que les garantizan unidades siete estrellas las unidades nuevas de julio digo de disculpen de enero de enero 2015 bueno ahorita lo que sería junio y julio pero va a ser ahorita que en esa puerta especial por cinco gemas pueden invocar unidades siete estrellas nuevas y también hay una segunda puerta que por tres gemas pueden invocar unidades viejas que fueron del 2014 finales finales del 2014 para atrás así que ahorita conseguir unidades siete estrellas no es difícil de hecho es bastante sencillo lo que sí es difícil es subir unidades porque en Japón es mucho más difícil subir unidades que en global porque no dan tantos eventos para subir unidades cosa que realmente es bastante molesto porque me harto tener tantas unidades y no poderlas subir pero bueno si yo puedo hacer esto de forma random realmente porque no fin nada cuidadosos ustedes también pueden deben tener solamente yo diría que deben tener simplemente el conocimiento básico de la prueba tener bien el conocimiento de cómo se hace la prueba y tener las unidades adecuadas que hay más valientes de mi equipo así que realmente eso es todo ya sería la prueba número 5 ya queda solamente una prueba que si no mal recuerdo esa aún no la grabo si es la de Cebajua en 35 turnos o menos y esa todavía no la grabo estoy seguro así que después la grabo pero bueno eso fue todo esa fue la prueba extra número 1 fue la misión número 5 especial en este disculpenme la misión especial número 5 en el sistema de logros en series que me trabara ahí y no está muy difícil ya como pueden ver también en global se puede hacer sin ningún problema simplemente eligen mejores líderes que yo porque sin duda mis líderes fueron muy torpes ni siquiera sé por qué los agarré pero bueno si les gustó el video pueden darle like si les gustó la serie pueden suscribirse al canal para estar a penteas de cada cuando subo mis videos yo estoy esperando con esto en mi desfile y los veré en el próximo episodio